Hola, ¿qué tal? Esto es Tiempos Violentos. La ley de usurpaciones vuelve a tensionar las relaciones entre el oficialismo y la oposición. El gobierno ha anunciado el uso de un veto presidencial y se ve poco margen para que las posturas cedan y que finalmente tengamos una legislación que verdaderamente proteja la propiedad privada de las tomas ilegales. ¿Será este debate una nueva muestra del fracaso de la política? ¿O veremos una historia distinta y fuerzas opuestas lograrán ponerse de acuerdo para sacar adelante esta ley? Por ahora no se ve muy claro el futuro de esta discusión. En otra lista informativa, la discusión presupuestaria hacia el 2024 se aproxima a pasos agigantados y al oficialismo ya afina su estrategia. La idea es llegar alineados a esa conversación y que las aprehensiones de la oposición sean pulidas antes de empezar el trámite. Veremos si resultan las aspiraciones de Hacienda. Y en el sur del país, esta madrugada la PDI con apoyo de la Armada lograron detener a la cúpula de la organización Resistencia Mapuche La Kenche. 11 personas fueron detenidas, entre ellos dos carabineros, uno en retiro y el otro activo, acusado de entregar información a aquella organización delictual. El duro golpe al delito es importante, sobre todo pensando que este grupo sería el responsable tras el recrudecimiento, digo, de la violencia en la zona Macro Sur. Pero a su vez está lejos de ser la solución definitiva a un problema mucho más profundo. Así las cosas, arrancamos. Tiempos violentos. Bienvenidos. Primero vamos a informar a los parlamentarios y posteriormente vamos a conocer el sentido del veto. Más bien la fórmula técnica en que se plantea. Pero el principio, rectores, y fundamental es que queremos consagrar que se respete un derecho básico, perdón, un principio básico, insisto. Queremos consagrar que se respete un principio básico. En Chile los conflictos jurídicos no se resuelven a través de la violencia de particulares. La autotutela, la justicia con mano propia, no forman parte de los principios sobre los cuales se ha construido nuestro ordenamiento jurídico. Ahí teníamos al ministro Álvaro Elizalde explicando de alguna manera el contexto y el procedimiento que viene a continuación en torno a este veto. Hay que decir que es una ley que fue emanada del Congreso con amplio apoyo, con amplio apoyo en la Cámara de Diputados y también en el Senado y que ahora se encuentra con un ejecutivo que anuncia veto. ¿Qué tipo de veto? Lo vamos a conversar con Mauricio Daza, a quien saludamos de inmediato. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Mauricio. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Tiempos Violentos. Se habla mucho del veto por aquí y por allá. Bueno, ¿qué es el veto presidencial? Lo vamos a analizar en detalle hoy día. También vamos a hablar sobre novedades en el caso Convenios, qué es lo que ocurrió con esta petición de la imputada Polisi, en el caso Lencería, bastante famoso. Y también vamos a hablar acerca de cómo se apresta la discusión de la ley de presupuestos. De eso y mucho más esta noche acá en Tiempos Violentos. Diez segundos para cada uno de nuestros invitados en torno al veto presidencial respecto de la ley de usurpaciones, comenzando con el diputado de Renovación Nacional, que andaba bien perdido, hace tiempo que no lo veíamos. Andrés Celis, ¿cómo está, diputado? Buenas noches, comenzamos con usted. Buenas noches. Complejo, ¿ah? Complejo porque el sustituir lo que nosotros aprobamos significa, en definitiva, en que aquellos que se le dan... ¡Tiempo! ¡Ay! ¿Qué significa que el presidente vete lo que el Congreso emanó? Es parte de lo que vamos a conversar esta noche. También nos acompaña el diputado del Partido de la Gente, Rubén Ollar, su diputado. Diez segundos para usted. Muy buenas noches. Bueno, yo creo que este es un nuevo error del gobierno, del Ejecutivo, ya que no hubo trabajo prelegislativo, ya que lamentablemente esto se pudo evitar, y no usar el veto. Creo que es un error del Ejecutivo. Error del Ejecutivo. Está con nosotros también, así que la echábamos de menos hace tiempo que no venía. La diputada del Partido del Presidente de Convergencia Social, Lorena Fríez. Lorena, diputada, ¿cómo está? Gusto, saludarla. Diez segundos para usted. Bueno, partir diciendo que la ley no puede salir como está porque abre la puerta a hacerse justicia por la propia mano, y eso es contrario a un Estado de Derecho. Perfecto. Y respetando sus diez segundos más, muy bien, diputada, no puede salir como está, es contrario al Estado de Derecho. Esta ley contó con amplio apoyo en la Cámara de Diputados, salió con bastante apoyo también del Senado, y en tanto emanó del Congreso, se anunció esta posibilidad del veto. Hoy se ha instalado una mesa de conversación entre el Senado y el Ejecutivo para ver justamente este tema del veto. ¿Qué significa que el Presidente vete este proyecto que fue ampliamente apoyado en el Congreso? Diputado Seri, usted quedó inconcluso ahí. A ver, lo que ha dicho el Ministro Elizalde, en definitiva, es que va a reemplazar el texto en la parte medular de lo que aprobó el Parlamento. ¿En qué sentido? En que va a eliminar la parte de la legítima defensa privilegiada. En qué sentido, en que aquel terreno en que ha sido usurpado, en que ha sido tomado, aquel dueño no va a poder ir a recuperarlo usando la fuerza. Lo que se denominó la autotutela. La autotutela. Pero ¿dónde yo hago aquí la diferencia? Que obviamente esto no significa que si a mí me toman mi vivienda, mi casa, mi terreno, yo voy a ir con un rifle, con una metralleta o con una bomba y voy a lanzarla, voy a disparar para que me devuelvan mi terreno. Sino que yo voy a ir a decirle a aquella persona que mi terreno me pertenece. Y si esa persona me está amenazando con una metralleta, bueno, yo tendré que usar una fuerza que sea proporcional y racional frente a lo que esa persona me está amenazando. Y lo otro es que se entiende por aquella fuerza o por el delito de usurpación que sea continuo en el tiempo. Es decir, que se mantenga. Que la flagrancia permanezca. Que la flagrancia sea permanente, que sea continua. Son los dos cambios que son fundamentales y que nosotros eran esenciales, que estuvieran contenidos en la ley que finalmente aprobamos. Yo pertenezco a la región de Valparaíso, igual que tú, y el tema de las tomas o de las usurpaciones es de verdad pan de cada día. Y si no tenemos una herramienta que de verdad sea útil y que sea aplicable, como le ocurrió a una persona, también tú la conoces, que vivía en Concon, y que fue finalmente asesinada justamente por el tema de la usurpación, va a ser ley muerta, o letra muerta, lo que finalmente pretende que se vete y se apruebe finalmente por parte del presidente Boric. El caso del empresario Correa, y el hija de Montemarco, cuya hija, Valentina Correa, ha llevado adelante una lucha para justamente instalar esta temática en el debate público. Cuando usted me hace la explicación de qué es lo que significa en la práctica el recuperar un terreno, que no es ir con metralletas, no es ir con pistolas, sino que es ir a reclamar algo que es propio, también tiene otra derivada. Y ahí la diputada Frías me levanta la mano para hacer su apreciación, diputada. Es que el diputado no me puede garantizar que eso va a ocurrir en todos los casos. Y justamente se trata por eso de que las normas permitan que ante ese tipo de situaciones sea la fuerza policial, que es la autorizada para usar la fuerza, la que se entrometa en la situación. Por eso que el proyecto de ley lo que busca en primer lugar es que se suban las penas, estableciendo distinciones respecto de usurpación violenta contra las personas, contra las cosas. Quedó hecha una majamama donde se mete a las personas con las cosas, etcétera, penas del infierno. Puedo ir a echar y a desalojar a la gente, contratando incluso a terceros para que me ayuden a esa defensa. O sea, eso es abrir la puerta a una espiral de violencia que empieza por un lado y termina por el otro. El rameo puede ser peor que la enfermedad. Es peor que la enfermedad. Y en ese sentido me parece que efectivamente la legítima defensa que ya existe en el Código Penal hay que mantenerla en el Código Penal y no puede ser privilegiada. Es decir, que me permita usar a terceros para defender algo. Este debate que estamos teniendo y la explicación que usted nos da de toda lógica es quizás el gran pecado de esta discusión que no hubo debate pre-legislativo y es un poco lo que apunta el diputado Yerso. Sí, porque lamentablemente aquí el Ejecutivo no buscó mayoría. No hubo un trabajo pre-legislativo como corresponde. Lamentablemente aquí en la Comisión de Seguridad se vio el tema, se discutió, pero ni siquiera la Ministra del Interior llegó en su minuto cuando tenía que discutir este tema y mandó asesores. Entonces... No es efectivo. Sí, eso es. Yo estaba ahí presente. Soy de la Comisión. Tuviste una reunión. Sí, efectivamente. Y no llegó la Ministra y de hecho no dejaban que estuviera el asesor tampoco por lo mismo porque no llegó la Ministra. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un nuevo error del Ejecutivo. Es un nuevo error no buscar las mayorías y hacer un trabajo pre-legislativo para que esta ley salga como corresponde. Es decir, que ellos piensan que está mal. Ahora, cuando esta ley emana del Congreso, emanó con amplio apoyo, ¿cierto? Con muchísimos votos en la Cámara de Diputados y también con muchísimos votos desde el Senado. Sin embargo, se anuncia un veto que va justamente a lo medular que apuntaba el diputado Celis y que es lo que genera mayor polémica en torno a esta iniciativa legal. ¿Qué es el veto presidencial? ¿Cuáles son los caminos que podrían continuar en torno a esta importante discusión que se está llevando en nuestro país? Es lo que nos va a explicar don Mauricio Daza en tiempo de Daza. Todo el mundo habla del veto presidencial y vamos a seguir escuchándolo esto durante las próximas semanas. Pero, ¿de qué se trata en rigor el veto presidencial? Bueno, para entenderlo, primero tenemos que analizar brevemente cuál es el proceso para tener una ley, para que se dicte una ley. Y vamos a verlo en esta imagen que es un breve resumen. En primer lugar, el inicio de un proyecto de ley viene ya sea a partir de la iniciativa del Presidente de la República quien lo ingresa al Congreso o una moción parlamentaria, un grupo de parlamentarios ingresan una idea para que tengamos una ley en una determinada materia. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Acto seguido va al Congreso Nacional y el Congreso Nacional tiene que discutirlo en sus dos cámaras, la Cámara de Diputados y el Senado. Una vez que existe esta discusión a partir de las normas que regulan precisamente ese debate, entonces se puede aprobar este proyecto. Y una vez que se apruebe el proyecto va al Presidente de la República y esto es bien importante porque el Presidente de la República tiene un periodo de 30 días para poder pronunciarse acerca de este proyecto. En varios sentidos. El primero es decir, ¿sabe qué? Sí, está bien, le coloco mi firma y ahí va a su publicación en el diario oficial. Esta firma que coloca el Presidente de la República es la promulgación, así se le denomina técnicamente. Pero también hay otra alternativa. Puede no decir nada durante 30 días en cuyo caso se entiende que va a publicación, o sea que está ok el proyecto, pero también dentro de esos plazos puede decir, ¿sabe qué? Este proyecto no me gusta. Fue presentado efectivamente en el Congreso, fue aprobado en el Congreso, pero me llega ahora a mi despacho y ¿sabe qué? No estoy de acuerdo con este proyecto. Entonces está esta facultad que se denomina el veto presidencial. ¿Y qué es esa facultad? Ahí está, la facultad del Presidente de la República para rechazar, ojo, de forma total o parcial un proyecto de ley aprobado por el Congreso. Uno dirá, oiga, esto es poco democrático, ¿por qué lo están ocupando? Está en la Constitución y todos los Presidentes de la República lo han ocupado, hay que decirlo. Bueno, ¿cuáles son los tipos de veto? Esto es bien importante para entender la discusión actual. Hay tres tipos de veto. Fíjese, puede ser que el Presidente llegue y recibe el proyecto de ley y dice, ¿sabe qué? A este proyecto le faltan cosas. Entonces yo, para mejorarlo, según la opinión del Presidente, le voy a agregar, le puedo agregar uno o más artículos, incluso capítulos completos nuevos. Eso es lo que puede hacer a través del veto aditivo. Hay un segundo veto, que es un veto sustitutivo, que dice, ¿sabe qué? Este artículo tiene una frase que no me gusta. Está bueno el artículo, pero hay que reemplazarlo en su redacción. Entonces, manda un veto sustitutivo, donde reemplaza una parte o la totalidad, ojo, de uno o más artículos del proyecto. O sea, la objeción tiene que ver con partes del proyecto. Pero fíjense, el tercer veto, y eso va a estar en discusión, está en discusión hoy día, es el veto sustitutivo, donde dice, ¿sabe qué? Yo acabo de recibir este proyecto del Congreso y no me gusta para nada. Yo quiero que se elimine todo. O puede decir, mire, ¿sabe qué? Sí, está bueno, pero hay por lo menos unos artículos, unos cinco artículos, los que sean, que no me gustan. Entonces, fíjese, los vetos pueden ser también totales o parciales. Eso también es muy importante. Ahora, ¿cómo se tramita el veto? Y ahí están las calculadoras en el gobierno, ¿no? Fíjese cómo se tramita. Se lleva esto al Congreso de vuelta. Y el veto puede obviamente tener varios resultados. Las dos cámaras tienen que votar. La primera opción, se aprueba el veto que manda el presidente. Esto por el 50% más uno de los diputados y en su caso senadores presentes, esto es bien clave, presente. En ese caso, si se aprueba, entonces se remite el proyecto de vuelta al presidente diciendo, ¿sabe qué, presidente? Estamos de acuerdo con las modificaciones que usted dice, por lo tanto, se lo mandamos de vuelta y con esas modificaciones va a su publicación en el diario oficial y es ley. Pero hay otras alternativas. Fíjese, se puede rechazar el veto. O sea, que la Cámara y el Senado pueden decir, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo con los cambios que hizo el presidente. Insisto con el proyecto que nosotros aprobamos. Pero para rechazar el veto hay dos posibilidades. Si se rechaza el veto por más de dos tercios de los miembros presentes de la Cámara y el Senado, lo que ocurre es que se devuelve el proyecto original y el presidente está obligado a promulgarlo tal y como venía originalmente. O sea, sin las modificaciones del presidente. Pero hay una segunda alternativa. Puede ser que se rechace el veto, pero que se rechace por menos de dos tercios de los miembros presentes de la Cámara o del Senado. O sea, más del 50% más uno, pero menos de dos tercios. Fíjese, esto es notable. Si eso ocurre, sencillamente no va a haber ley en aquellos puntos donde hay una discrepancia entre el Congreso y el presidente. Esas son las soluciones. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido en este caso? Lo que ha ocurrido en este caso es que en un comienzo se dijo que el Ejecutivo, el gobierno, no estaba de acuerdo pero con un aspecto específico del proyecto que tenía que ver con la denominada legítima defensa privilegiada. O sea, permitirle no solamente al dueño o detentador de una propiedad usurpada, sino a un tercero el poder recuperarla a través de la fuerza en la práctica. Es así. Y que se presume que esas acciones que se ejecutan para recuperar ese terreno usurpado son legítimas. Ese era el tema. Se decía, no, esto puede generar la violencia en lo que dijo la diputada Freire. Sin embargo, ahora aparece el Ejecutivo diciendo otra cosa. Dice que va a mandar un veto sustitutivo de todo el proyecto. O sea, fíjense, lo que estaría haciendo o estaría considerando el gobierno es reemplazar completamente el proyecto aprobado por el Congreso por uno nuevo que va a ser remitido vía veto a el Congreso. Y eso sí que ha generado resquemor en muchos sectores. Bueno, esa va a ser la discusión que vamos a enfrentar durante las próximas semanas que seguro que va a ser bastante intensa y ver cuáles de estos caminos va a tomar finalmente el presidente de la República respecto del veto. Va a ser supresivo, sustitutivo, aditivo y sobre todo va a ser total o parcial. Duda, profesor Taza. Si el veto es rechazado por dos tercios, ¿el presidente está obligado a promulgarlo? ¿No puede ir, por ejemplo, al TC? O sea, podrían ir... Hay un detalle en el flujo que yo señalé a ella. El detalle es el siguiente. El detalle es que hay algunos casos que no en la regla general se supone que una vez que pasa el presidente de la República va al Tribunal Constitucional porque hay ciertas leyes o normas ahí después del Congreso Nacional que tienen que pasar por un control del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, las normas que interpretan la Constitución y un tipo de leyes que se denominan leyes orgánicas constitucionales que para ponerlo en español son aquellas normas en general que se refieren a los pilares fundamentales de la forma como se organiza el Estado y las atribuciones de los órganos públicos. En ese caso después puede pasar al Tribunal Constitucional. Acá también podrían llevarlo al Tribunal Constitucional pero hay que decir de que en cualquier evento el presidente antes de aquello obtuvo o sea, presidió al momento que le llegó el proyecto vetarlo. Hay que ver qué es lo que ocurre sin perjuicio que ojo no solamente el presidente de la República puede llevarlo al Tribunal Constitucional también parlamentarios en la medida que se hayan hecho durante la tramitación del Congreso ciertos tipos de se denomina entre comillas reserva constitucionalidad o sea, cuando están votando un proyecto dice ojo eso que estamos votando hoy día es inconstitucional eso puede servir para después llevarlo al TC pero hoy día estamos en la fase del veto y vamos a ver qué es lo que más. Diputado Celis ¿qué pasa con la legitimidad del Parlamento? Esta nos fue una una discusión que estuviese muy contrapesada fue bastante votada ¿cierto? por amplios sectores con muchos votos de la centro izquierda entonces ahora viene el presidente con el veto que es una herramienta constitucional que todos los presidentes la han usado el presidente Piñera también usó el veto en varias oportunidades recuerdo por ejemplo los famosos vetos en torno a los retiros de fondos etcétera pero ¿qué pasa con la legitimidad del Congreso? sobre todo de cara a lo que viene para adelante para el Ejecutivo muy importante la reforma de pensiones pacto fiscal etcétera un largo tramitar ¿cómo queda la relación entre el Ejecutivo y el Congreso? si el presidente veta esto que ha sido tan ampliamente votado mira yo haría una distinción porque obviamente si uno fuese populista yo te contestaría te diría es poco democrático el presidente en no querer hacer mayor cuestión a lo que opina la mayoría de los diputados y senadores pero tenemos una constitución donde hay un presidente que salió elegido democráticamente y la constitución le da esas facultades así que es perfectamente democrático y así lo establece la constitución que nos rige así que aquí no hay ningún tipo de inconstitucionalidad respecto a las facultades que él ejerce o sea yo en eso yo no me en eso yo no me pierdo yo creo que él está cumpliendo con sus atribuciones y el resto es parte de la discusión política que cada uno trata de ganar siendo del lado político que representa ahora en lo ya más político electoral claro cada uno saca su ganancia respecto a que a que considera egoísta al no dar por sentado lo que opina la mayoría esto hace que se quiebre un poco las conversaciones pero por sobre todo yo diría los sectores más centros que estuvieron cercanos a la centroizquierda pueden ser el representante de amarillo los representantes de demócrata por ahí podría estar un poquito más fraccionado pero yo no me pierdo más allá que a mí no me gusta claro él es el presidente se ha elegido democráticamente y esto lo aplica cualquier sea el presidente o la presidencia perfecto déme un segundo porque vamos a seguir conversando esto antes vamos a preguntar la opinión de toda esta situación al diputado Jaime Araya independiente del PPD sobre justamente el veto de la ley de insurpaciones diputado ¿cómo está? muy buenas noches usted parte además de la comisión de seguridad ciudadana gusto saludarlo diputado buena noche Eduardo gusto saludarle a usted y a quien está en el panel diputado le pregunto ¿qué le parece que el presidente use un voto entiendo que será sustitutivo cierto de esta famosa ley de insurpaciones que ha generado tanta polémica aceptado corresponde no corresponde ¿cómo lo ve? yo creo que el legítimo uso de una herramienta que está establecida en la constitución para solucionar un problema que puede ser muy grave en nuestro país si la ley de insurpaciones ve la luz tal como fue aprobada hay que recordarle a la gente que no está viendo que la ley de insurpaciones pretendía resolver un problema muy preciso en la macro zona sur particularmente en algunos sectores de Araucanía y terminó por alguna extraña razón siendo realmente la cosa más insólita que se ha probado en la última década que establece muchas cosas que son peligrosas y nosotros lo hemos dicho de manera bien sencilla aquí sería la autotutela legal es decir la posibilidad que tiene cualquier ciudadano o ciudadana de arreglar sus problemas utilizando incluso armas de fuego sin recurrir a la justicia entonces nos parece que eso es la negación misma del estado de derecho y por lo tanto me parece que lo que está haciendo el presidente de la república es lo más responsable y sensato que se puede hacer que es decir momentito señores del congreso lo que se está haciendo puede ser legal pero la verdad de las cosas es que rompe cualquier principio constitucional y por lo tanto la responsabilidad del presidente es ejercer esta facultad y decir ¿saben qué? yo voy a proponer un texto que si el congreso lo aprueba va a ser la ley y si el congreso no lo aprueba la verdad de las cosas es que esta ley no va a ver la luz ¿y usted cree que en el congreso hay agua suficiente en la piscina como para recibir de buena forma el veto que el presidente pueda proponer? yo tengo la impresión que sí por varias razones primero porque hay conciencia muy extendida entre todos los parlamentarios que el mezclar legítima defensa privilegiada con flagrancia permanente es un cóctel explosivo esto en la práctica lo que podría significar es que cualquier persona a quien le hayan usurpado un predio hace un año dos años diez años junte un grupo de personas incluso utilizando armas de fuego para ir a hacer la reivindicación de ese predio y eso como le digo lo único que va a traer es más violencia y podría generar una escalada yo creo que de muerte que sería absolutamente irresponsable esa conciencia yo la he visto en parlamentarios de Chile Vamos que están preocupados por la aprobación y lo que hay que decir con verdad es que siempre estuvo la ilusión de que esto que salió muy mal de la Comisión de Seguridad del Senado que se votó en la sala del Senado que llegó a la Comisión de Seguridad en la Cámara siempre se pensó que en la Comisión Mixta se iba a arreglar y curiosamente no se arregló entonces hoy día yo creo que más allá de lo que se puede decir públicamente hay varios que están cruzando los dedos que el presidente efectivamente haga este veto y que el Congreso lo pueda aprobar yo creo que va a haber consenso unánime en que es necesario hay mucha conciencia del riesgo que significa la aprobación y la vigencia de esta norma justo le iba a apuntar eso o sea porque hoy día si hay conciencia en el oficialismo y también en la oposición según lo que usted me relata de que la ley no puede salir como está porque es una ley que básicamente atropella el Estado de Derecho pero salió así o sea porque no se hizo bien en un comienzo ¿qué fue lo que falló? ¿las comisiones? si usted me pregunta yo creo que aquí hay una mezcla de varias cosas malas una que es que efectivamente ha habido ausencia del Estado de Derecho de la Araucanía y eso generó condiciones para que los parlamentarios de la Araucanía muchos de los cuales son integrantes de las comisiones de seguridad tanto en la Cámara como en el Senado hay que recordar que el senador Kast que es presidente de la Comisión de Seguridad es senador por la Araucanía hay sin duda una variable electoral hay elecciones senatoriales y parlamentarias en esta vuelta y por lo tanto aquí se buscó quién era el más rudo quién era el más duro en este tema de usurpaciones y eso fue haciendo que la opuesta subiera porque además la gente que nos está viendo tiene que saber que esto es una moción parlamentaria esto no es un mensaje presidencial y una moción de senadores de derecha que apuntaba exclusivamente a que se pudiese habilitar la participación de los funcionarios policiales en cada vez que hay una usurpación porque la usurpación en nuestro país era de tan antigua redacción cuando no ocurrió este delito que la verdad de las cosas que como no tiene pena privativa y libertad los policías se midían de participar para solucionar esto se presenta el proyecto y justo estalla digamos este tema de mayor conflictividad en la zona de la Araucanía lo que ha pasado con el clima organizado se genera un clima yo creo que también condicionado por hechos que son muy violentos que fue haciendo que cada parlamentario fuera haciendo una indicación más dura que el parlamentario anterior y ahí a alguien se le ocurre meter la flagrancia permanente de manera tal de que siempre la policía pudiese actuar y alguien trae la brillante idea de meterle una modificación al artículo 10 del código penal crear una nueva legítima defensa privilegiada respecto a los terceros y eso genera este cóctel explosivo que es el centro porque además hay otra norma que ha pasado más o menos inadvertida pero que también es peligrosa que es lo que se llama el marco rígido para los jueces en el fondo en el fondo es que el Congreso está determinando las penas esto ya se hizo en Nayin Retamal de manera bastante moderada pero aquí ya se está haciendo con total desparpajo entonces si uno mira en estricto rigor es como que el poder legislativo se estuviese mezclando con la tarea judicial y eso también yo creo que un atentado al Estado de Derecho y yo espero que sea parte del veto porque no es una cosa baladí que el Congreso esté imponiendo penas y la pregunta es entonces ¿cuál es la función jurisdiccional? si el Congreso es el que va a establecer la pena que se dicta estas dos patas que una ley que suponía iba a resolver un problema lo que hace es dejar en jaque el Estado de Derecho por la autotutela legal que establece respecto a la legítima defensa y claganza permanente y por este otro lado el marco penal rígido que se ha llamado que se introduce el Congreso de la labor jurisdiccional Perfecto Diputado estoy aquí con Mauricio Daza abogado de profesión panelista de nuestro programa que también lo quiere saludar y preguntar algunas cosas Mauricio Sí, diputado buenas noches gracias por acompañarnos Buenas noches Mauricio Sí, a ver las críticas han ido en el ámbito que usted ha señalado centrado básicamente en la denominada legítima defensa privilegiada en ese contexto llama la atención de que hay versiones que sostienen de que el veto que mandaría el presidente sería un veto sustitutivo total al proyecto en un contexto donde hay varios aspectos del mismo que han generado un amplio consenso y que van más allá de estas cuestiones puntuales usted tiene información que corroborre esa versión o sea que va a mandar un veto sustitutivo total y no cree que en ese caso de ser así se estaría generando un ambiente donde correría en riesgo el que se pueda aprobar este veto y que incluso podría ser rechazado por dos tercios y finalmente el efecto sería que la ley tal y como salió sin ninguna corrección sería aprobada no, no tengo información precisa al respecto si evidentemente he estado leyendo la prensa lo que se ha publicado pero también es una prevención primero es que yo entiendo que el veto que hace el presidente se aprueba por mayoría de los presentes o sea perdón por la mayoría de los parlamentarios eso significa que en la cámara se podría aprobar con la concurrencia del socialismo democrático más gente de PDG ahí está Beba Rubén Ollarzo así que lo vamos a aprovechar desde ya de sensibilizar gente de demócrata de la democracia cristiana y en el Senado también está muy cerca y lo que ocurre es que para que la cámara insista la cámara de origen en definitiva del Senado requiere dos tercios de los parlamentarios dos tercios del Senado y dos tercios de la Cámara de Diputados lo que probablemente no va a ocurrir porque nadie puede construir dos tercios entonces lo que pasa es que al vetar al presidente de la ley lo que en la práctica va a pasar es que no vamos a tener ley así es claro pero el problema diputado es que dos tercios de los presentes entonces muchos de los suyos en la contabilidad fíjense muchos de los suyos se fueron cuando se votó el proyecto que le pedía a Revolución Democrática solicitar disculpas por el caso convenio muchos de los de ustedes se fueron cuando se pidió en la Cámara de Diputados el que se leyera nuevamente la declaración de 1973 de la Cámara de Diputados entonces yo no sé si ustedes tienen la certeza de contar con esos votos y además yo no sé si usted considera que en una de esas mandar un veto sustitutivo completo del proyecto completo quizás pueda molestar a muchos parlamentarios más que mandar un sustitutivo diciendo mira voy a cambiar este, este y este artículo porque de alguna forma es ningunear el trabajo que hicieron los propios parlamentarios respecto al resto del proyecto en eso un matiz tengo yo entiendo que es dos tercios de los parlamentarios no de los presentes sino de los presentes ah ya perfecto eso pero yo entiendo que en esto todos vamos a actuar con responsabilidad y yo siempre he sido muy crítico uno puede estar a favor o en contra pero lo que no hay que hacer nunca es esconderse yo creo que eso no corresponde y yo espero que en esto actuemos todos con madurez y estemos a la altura de lo que es la labor parlamentaria primera cosa y lo segundo respecto al silueto sustitutivo total o no hay que hacer presente por ejemplo que muchas veces hay un buen proyecto de ley que se presenta una moción parlamentaria y es tan compleja la tramitación que finalmente muchas veces el ejecutivo termina siendo una indicación sustitutiva completa del texto que en el fondo lo que es mantiene los autores pero modifica completo el articulado eso nos ha pasado varias veces y de hecho en algunas ocasiones hemos solicitado nosotros al ejecutivo que haga ese esfuerzo porque se pueda concordar de buena forma lo que fueron los aportes de todos y cuando hay una moción parlamentaria yo no conozco ninguna que ingrese y salga de la misma manera siempre se va enriqueciendo con el aporte que va haciendo cada sector político entonces a veces esa capacidad de síntesis que se hace en una indicación sustitutiva me parece que podría ser la misma síntesis que se haga digamos en un veto sustitutivo si es que va a ser planteado como se ha dicho en la prensa yo no siento yo no siento yo no siento que haya ningún de la labor parlamentaria por el contrario sino que creo que es teniendo un sistema donde el ejecutivo es colegislador está haciendo lo que habitualmente hacen las tramitaciones legislativas y evidentemente yo en esto no me voy a hacer loco es un problema que ha sido una tramitación muy polémica la de la ley de usurpación y por lo tanto efectivamente uno puede entender que haya generar mayores cosas en algunos parlamentarios hacer una cosa en determinado sentido o en otro quiero citar textual entonces al ministro Álvaro Elizalde que va a cumplir un rol fundamental de cara a estos días con el veto él dice que la sensibilidad ha visto sensibilidad importante de actores de la oposición coincide usted con él usted cree que la oposición en esta pasada va a ser capaz de decir ok si con esta ley nos pasamos un par de pueblos escribamosla como corresponde y que salga el congreso respetando el estado de derecho usted cree que la derecha va a hacer esto hoy día si, sin duda no tengo ninguna duda yo hemos tenido conversaciones con varios parlamentarios de oposición que tienen esta preocupación que le digo que es genuina que es la mezcla de una legítima defensa privilegiada con lo que es la flagrancia permanente porque además el orden de esto hay que pensarlo como un caso concreto imagínese usted un parlamentario o parlamentaria de la Araucanía una persona al amparo de esta ley agarra un grupo de amigos, familiares va con armas de fuego y termina alguien muerto esos parlamentarios no lo van a tener fácil porque finalmente van a terminar responsabilizando a quienes votamos a favor o en contra de esta ley de esa situación entonces yo creo que en esto hay mucha conciencia del riesgo que esto presupone porque la base del estado de derecho es que le entregamos el monopolio de la fuerza y particularmente de las armas de fuego a las policías así funciona nuestra sociedad no que cualquiera vaya y se compre una pistola y no estamos hablando de defenderse en el momento que van a usurpar sino que estamos diciendo ir a reivindicar un proyecto que me quitaron hace 5, 7, 10 años y es hay que ser un claridad producto de la ausencia de estado que ha existido por largo tiempo en la Araucanía donde la gente que era usurpada hace 10 años todavía el estado no es capaz de recuperar sus proyectos y entregárselos y más encima por ejemplo le cobra contribución entonces son temas muy complejos socialmente que generan estas condiciones entonces no pidamos racionalidad si es que el parlamento en el momento que tuvo que tenerla no la tuvo yo insisto sobre la famosa frase que no nos vaya a salir peor el remedio que la enfermedad diputado Jaime Araya un abrazo gracias por el contacto con el programa a esta hora de la noche que estén muy bien muchas gracias un gusto saludarlo diputado Seri voy con usted usted va a aprobar el veto presidencial primero tengo que conocerlo pero quería hacerte una pero usted ve agua en la piscina de la derecha lo que un poco apuntaba el diputado Araya y lo que ha dicho el ministro Elizalde de que hay disposición hay sensibilidad en la oposición para recibir el veto veo sensibilidad en el siguiente sentido y con un ejemplo que me ocurre a mí y que me ocurrió y que me está sucediendo ahora a ver a mí en Cartagena lo amenazaron ¿no? así es me amenazaron y ya tuvo el juicio ya o sea a mí cuando a unos adultos mayores le van a a tomar un terreno me llaman a mí me llaman a mí estos adultos mayores y cuando yo llego estas personas que tenían antecedentes policiales me amenazan de muerte a mí y me dicen que me van a matar me dicen que si yo no me voy les van a quemar las casas a estas personas mayores que les van a quitar el terreno y un sinnúmero de amenazas pero reitero personas con antecedentes de robo homicidio etcétera usted hizo la denuncia todo hice la denuncia llegó carabinero yo terminé en la comisaría de Cartagena rodeado de gente que bajó de varios terrenos tomados en Cartagena y tuve la audiencia famosa hace dos semanas y por supuesto el personaje llegó primero dijo que vivía en Cartagena a los dos segundos dijo perdón vivo en San Antonio al tiro cambió de dirección y me ofrecieron llegar a un acuerdo preparatorio yo dije que no así que estoy nuevamente citado para el 16 de octubre entonces ¿a qué voy yo? que esto como bien decían ustedes ocurre en la Araucanía también lo ocurre a la gente más vulnerable entonces esto es bastante ahora ¿a qué voy yo? yo estoy dispuesto a llegar a un término medio pero tenemos que crear por lo menos alguna figura ¿qué significa un término medio para usted? alguna figura que pueda defender a aquellas personas que son más vulnerables y que les quitan estos terrenos o sus propiedades a ver diputada Fría diputado Ollars en la ley y una de las cuestiones que se aprobó transversalmente era justamente sanción con privación de libertad para aquellas personas que utilizan o sea que lucran digamos apropiándose usurpando terreno y que después se los venden muy barato digamos a personas que no han tenido acceso a la vivienda o que eventualmente bueno eso recibió un apoyo transversal y debiera mantenerse en el proyecto no sé si tan transversal el Partido Comunista no está muy de acuerdo con criminalizar o penalizar con cárcel las tomas dicen que es criminalizar la pobreza es que es distinto porque aquí lo que se sanciona es a la organización criminal que articula esto la gente que compra no tiene ninguna responsabilidad punto uno y la criminalización queda bajo salvaguarda porque hay un artículo transitorio que establece que no no se va a aplicar esta ley al registro nacional de campamentos que va a estar está vigente hasta el 2024 por lo tanto esos dos problemas se resuelven el grave problema sigue siendo la legítima defensa como autotutela y también diría yo el marco penal rígido que no establece posibilidades de juego al juez el presidente va a sacar a través del veto la autotutela usted si de eso lo sacan va a aprobar el veto insisto hay que ver lo que viene yo creo que puede ser si eliminan toda la ley y sacan una nueva hay que ver que pasa ahora vuelvo y disculpa que sea majadero pero yo creo que aquí el ejecutivo nuevamente cometí un error un error porque hay que buscar unidad o sea si vemos que hay el trámite prelegislativo claro el trámite prelegislativo que ha sido tan cuestionado es un error y fíjate que ¿por qué? porque se buscaron los votos al final cuando ya estábamos el mismo día para votar la ley recién ahí las expresas empezó a moverse y yo creo que ese es un error aquí hay que hacer trabajo prelegislativo si vemos que hay insensibilidad en la derecha que quieren o que les suena sensato el tema ¿por qué a última hora trabajar prelegislativamente este tema? ¿se pecó de qué? de ingenuo ¿se pecó de ingenuo diputada? sí porque el gobierno creyó hasta última hora que la derecha iba a entender que se estaba pasando tres pueblos a pesar de que le dijimos no lo va a entender se pecó de ingenuo al presidente se le aconsejó y se le dijo ¿la derecha no va a entender esto? a la ministra interior a la ministra interior ahora yo te digo por ejemplo nosotros los sectores de centro nunca fuimos considerados también hay que sancionar aquellos alcaldes alcaldes candidatos alcaldes que salen elegidos que también promueven las tomas yo quiero decirlo con nombre y apellido alcaldesa de San Antonio que es más de izquierda que Char para que ustedes tengan un más ni siquiera es de este gobierno es más izquierda que el actual gobierno es una alcaldesa de una responsabilidad tremenda 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 ¿por qué? es una alcaldesa de que promueve que la gente se tome los terrenos que se los tomen y es más alienta a que lo hagan entonces tenemos algunos alcaldes y alcaldesas que lo que ellos hacen para ser electos es justamente el que dicen que cuando ellos sean una vez elegidos lo que van a hacer es regularizar aquellos lugares para que la gente pueda finalmente vivir de forma legal y como no pueden hacerlo una vez que asumen ese cargo tratan durante toda su gestión decir que no se preocupen que van a conseguir los recursos etc. yo creo que también hay que empezar a sancionar aquellas alcaldías de derecha izquierda exactamente igual o aquellas autoridades que en definitiva se hacen cómplices de aquellas usurpaciones que son ilegales de las usurpaciones porque son ilegales en noviembre del año pasado hubo una polémica en San Antonio a partir de un audio que se conoció de la alcaldesa Lizana la alcaldesa Constanza Lizana con un instructivo a habitantes de Tomás ese audio es del 2020 pero se conoce toda esta polémica del 2022 ella acusó un montaje y usted denunció obstrucción a la investigación podemos conversar más adelante respecto de en qué pie está aquello en particular quiero escuchar a Mauricio Daza que me levanta la mano hace instantes pero antes tenemos declaraciones del senador que las usurpaciones en Chile sigan siendo completamente impunes claro apunta el senador Cast a la sensación de impunidad que hay en torno a la toma que aquí se toman terrenos se toman propiedades y no pasa simplemente nada punto para el senador Cast ahora él sitúa el corazón del proyecto no en la autotutela no en la posibilidad de recuperar un terreno por la fuerza sino que en que exista cárcel efectiva para quienes se toman se toman un terreno lo que difiere bastante de lo que salió jugando salió jugando salió jugando el senador en buen chileno Mauricio hay varios temas acá hay que decir que la situación actual respecto a la usurpación obviamente no es sostenible hoy día la usurpación tiene simplemente multas y además el proceso impide que una persona pueda obtener de la autoridad pública una respuesta oportuna para restituir estos premios ahora bien ¿qué es lo que ocurre? el proyecto tiene cosas que son positivas ¿por qué? porque establece penas de cárcel para quienes cometen este delito que es grave ahora bien también se establecen medidas para que se pueda obtener esta recuperación sin esperar tanto tiempo de hecho el tribunal mientras se está tramitando el proceso penal puede decretar a petición de los dueños o de quien detente esto porque la usurpación también la puede sufrir una persona que está arrendando o que le hayan cedido el terreno por parte de su legítimo dueño para ocuparlo bueno ellos pueden pedir mientras se está tramitando el proceso que sea restituido de inmediato y también se establece medidas para que la fuerza pública así lo realice eso parece lo lógico ¿no? que finalmente si a uno le usurpan algo uno vaya al estado que tiene digamos el monopolio de la fuerza para poder restablecer el estado de derecho ¿no? y que a uno le restituyan el bien ahora ¿qué es lo que ocurre? esta norma de legítima defensa no solamente va entregándole esta atribución para que los dueños o detentadores del bien que eran legítimos y que fueron usurpados lo puedan recuperar incluso por la fuerza lo grave es que se establece esa posibilidad también respecto de terceros entonces eso puede generar incluso una industria o sea yo puedo llegar y llamar a un grupo de personas que no van a ir con armas digamos porque claro detentarlas es ilegal va en contra de la ley de control de armas pero pueden ir con palos otros medios a por la fuerza sacar a un grupo que está ahí pero ¿sabe qué? lo más grave es que también se establece que no solamente se pueden usurpar bienes privados sino que también se pueden usurpar bienes públicos entonces imagínese la mezcla legítima defensa de terceros con que es una legítima defensa privilegiada estableciendo además de que se considera que durante todo el periodo de tiempo que una persona está ocupándose bien usurpado está en flagrancia o sea se puede actuar directamente y además se establece que puede ser víctima del Estado respecto a los terrenos fiscales el fisco es el mayor dueño de los terrenos o sea los terrenos que no tienen un dueño privado son del Estado entonces puede ocurrir lo siguiente un grupo de 50 personas va con palos a tratar de desalojar a personas que viven por ejemplo en una playa ¿ha visto esas carpas de gente que está indigente que está en la playa? pueden ir con palos y sacarlos legítima defensa de terceros ¿cuál es el tercero? el fisco o alguna toma ¿no? se dice ya hasta el registro de campamento del año 2024 ¿ya? ¿y qué pasa después de eso? sí entonces ese es el problema efectivamente se pueden generar situaciones de violencia ahora bien yo creo que acá ¿qué es lo que ocurrió? muchos sectores de derecha dijeron ¿sabe qué? vamos a mandar esto bajo la hipótesis que el gobierno iba a hacer esto iba a mandar un veto ¿para qué? para que pague el costo político obviamente ¿no? el costo político de no estar con los dueños el costo político de no dejar a la gente que se defienda sabiendo que esa norma es complicada que es lo que a mí me parece preocupante me parece preocupante que se vaya más allá de lo esperado porque ¿qué es lo esperado? que el gobierno del presidente Boric el presidente Boric mande un veto pero restringido a aquellos artículos específicos que causan controversia como por ejemplo la legítima defensa privilegiada pero es lo que yo le planteé al diputado ¿qué es lo que ocurre? que ahora resulta que en el veto va a salir el presidente Boric con un proyecto completamente nuevo acá se dice no, eso se hace todos los días con las indicaciones en el Congreso sí, pero están dentro del trámite legislativo y después eso se va votando y se va debatiendo acá no pues acá ya se aprobó por el Congreso y van a mandar un proyecto completamente nuevo mi temor es que con el ambiente político que hay y con las declaraciones cruzadas que haya se pueda empezar para generar un ambiente que impulse a una situación donde siga ¿sabe qué? acá el presidente Boric se están inguneando al Congreso nosotros ya, si a usted no le gustaban estos tres artículos cambia esos tres artículos pues no cambia todo el proyecto qué sé yo y terminemos en un escenario donde se obtengan los dos tercios donde la coalición de gobierno no puede asegurar sus votos eso es mentira además son con la votación de los miembros presentes del Congreso muchos se pueden ir y lo han hecho antes de la coalición de gobierno ¿para qué? para decir mire, ¿sabe qué? yo no voté qué sé yo pero claro por eso va cambiando cómo se van creando las votaciones y finalmente terminamos con este proyecto yo espero que no solamente la discusión y el trabajo antes del veto se limita al Senado porque hay fuerzas políticas que no están en el Senado acá el PDG no está en el Senado entonces hay que abrirlo a todo el espectro político y ojalá que el veto sea un veto supresivo para suprimir las normas pero con artículos específicos porque le quiero decir no todo el proyecto es malo de hecho hay partes del proyecto que son muy buenas el problema es que la parte mala del proyecto es muy malo y peligroso pero hay cosas muy relevantes que rescatan vamos a cambiar de tema pero antes muy breve pero fíjate que yo creo que escuchando a Senado estoy firmado va a haber acuerdo va a haber acuerdo eso ya saquemos la bola de cristal va a haber acuerdo diputada Fríguez un pelito en la sopa no quedó en el proyecto la restitución del inmueble una vez que se usurpa por lo tanto eso es difícil respecto del tipo de veto que se va a incorporar pero no se puede mezclar se puede adicionar diputado Yarzo la bola de cristal ¿qué va a pasar? mira escuchando al Senador escuchando acá al diputado Celi yo creo que va a haber acuerdo pero va a depender del tipo de veto porque lo que dice Mauricio también es importante si suprime todo el proyecto de ley y lo cambia puede generar una bola de nieve y se viene la reforma y ahí se complicaría todo el escenario perfecto insisto con el tema el gobierno cometió un nuevo error acá al no hacer trabajo prelegislativo ahora quizás ese error no lo repiten en esta otra discusión mire diputados destacan posibles ejes de presupuesto 2024 pero admiten que Martínez se refieren a Javiera Martínez la directora de presupuesto podría ser el problema desde la oposición si bien valora los ejes que tendría el erario nacional del 2024 adelantaron que la discusión podría ser compleja por los efectos del denominado caso convenios y es las responsabilidades que recaerían en la directora de presupuestos Javiera Martínez destaca hoy Radio Bio Bio hay toda una estrategia para sacar adelante el presupuesto 2024 el ministro Mario Marcel titular de Hacienda está tratando de alinear las filas primero en el oficialismo para luego ir a pulir a las apresas con la oposición se está haciendo aquí la pega correctamente diputado ya lo sobro con usted esta vez esperemos que se haga correctamente esa es la idea recordemos que bueno el tema presupuesto es importante ya cometimos y digo cometimos por el caso de fundaciones errores graves porque lo lo votamos nosotros y ahí no no podemos hacerlo los lesos esa cosa fue votada por el congreso claro entonces no podemos hacerlo los lesos esperemos que se haga bien el trabajo que participemos todos yo creo que aquí hay que darle énfasis de nuevo a la seguridad recordemos que el año pasado se aumentó en un 4% el presupuesto yo creo que es insuficiente hay que aumentarlo más básicamente por todo lo que estamos viviendo la inseguridad el crimen organizado lo que pasó en el norte con el juez yo creo que el ministro Marcelo habló esta mañana con una radio con Radio Pauta y planteó lo siguiente las prioridades van a ser como en el presupuesto anterior el tema de la seguridad ciudadana de la seguridad social y la seguridad económica y también dijo señalo que vamos a tener hartas novedades que van a responder a las inquietudes que tienen los parlamentarios y la ciudadanía esto lo señaló el día de ayer perdón en Radio Pauta también puestas las prioridades me imagino que también hay que hacer revisión importante de la famosa glosa en torno a y que permitió que existiera el caso convenio diputado Uff a ver ¿cómo lo digo? Hoy día el presupuesto a ver quiero hablar por hoy día ya hoy día la situación de presupuesto es crítica es crítica y desde el mes de julio que Hacienda paralizó sobre todo en el área de salud varios pagos yo esto lo quiero decir responsablemente hospital de Linares la construcción del hospital de Linares la construcción del hospital de de Chillán la construcción del hospital de Marga Marga la construcción del hospital de Melipilla eso está paralizado la construcción de los no la construcción del hospital de Ancut entre otros se está construyendo pero el reajuste que se le tenía que dar que tenía que ser igual al reajuste que se da para las construcciones del Ministerio de Obras Públicas cuando son ellos los que construyen los hospitales concesionados no se asimilaron ¿qué significó esto? que que están a punto de paralizarse las construcciones de estos cinco hospitales que yo te acabo de decir Linares Marga Marga Melipilla Chillán Ancut ¿y eso es porque perdón eso va a entender ¿es porque hubo un error en el cálculo del presupuesto 2023? eso es porque hubo un error en el presupuesto cuando nosotros lo aprobamos de 83 mil millones de dólares hubo un error y hoy día hay hospitales que están a punto de paralizar entonces la orden que hay hoy día desde Hacienda ¿cuál es? es no aumentar o no reajustar ningún tipo de aumento digamos en el pago de construcciones de hospitales de SAR de ningún tipo de obra por lo menos en el tema de salud y esto ha sido reconocido por la propia ministra de salud entonces cuando tú me hablas del presupuesto del año 2024 yo lo veo sumamente complicado y te quiero dar solamente el ejemplo de los funcionarios honorarios que tuvieron que terminar su contrato ahora que son cerca de 7 mil de salud por la pandemia por la pandemia que son funcionarios que trabajan en listas de espera en la urgencia y que son necesarios y perdón y entiendo que ahí hay un pie forzado desde las comisiones de salud de Cámara de Diputados y también del Senado que no aprobar el presupuesto hasta que esos trabajadores sean reintegrados continúen entonces yo de verdad veo el presupuesto 2024 muy muy complejo para poder cumplir con todas las expectativas que hay Diputada Fría usted lo observa también complicado a partir de esto que nos plantea el diputado sí yo creo que está complicado pero porque no hemos podido avanzar en términos de a llegar más recursos para cumplir con las necesidades yo creo que necesariamente el próximo año tiene que haber una expansión del gasto para efectos sobre todo de los temas de salud también para los temas de seguridad que lo ha planteado el ministro Marcel y yo creo y esta es mi mi opción digamos que el sistema nacional de cuidado es una forma también de mejorar la situación de mucha gente que cuida a otros ¿no es cierto? y que no se le reconoce ni económica ni socialmente por lo tanto creo que igual los ejes se mantienen seguridad pública seguridad social y seguridad económica tratando de ampliar ¿no es cierto? ver que nos va a dar el litio para llegar más recursos buscar nuevas posibilidades y seguir insistiendo en un pacto fiscal que es necesario porque hay demandas que no se han abordado durante muchos años y que para abordarlas requieren de más plata ahora hoy día el respaldo para el pacto fiscal es como la silla de cantina es cierto pero lo que lo que no se resuelva hoy día le toca un próximo gobierno y esto es algo que está a la base de la sociedad chilena tarde o temprano hay que hacerlo tenemos titular del diario financiero para luego recibir la opinión del diputado Yarzo presupuesto 2024 en la recta final Boric cita a consejo de gabinete y partidos piden énfasis en la reactivación para el lunes 25 de septiembre se espera un último ajuste en las prioridades del gasto que serán dadas a conocer a finales de la próxima semana por el mandatario en una cadena nacional se va a realizar una reunión en Cerro Castillo con todo el gabinete para poder hacer estos ajustes diputado Yarzo insisto sobre la crítica que usted hacía en el tema anterior de que no había diálogo aquí se está intentando llegar con una propuesta lo más pulida posible para socializarla rápido con la oposición y ver si es que se avanza está haciendo la pega bien el ejecutivo o le falta o sea yo creo que falta aquí hay que incentivar también el tema de la eficiencia del Estado o sea la eficiencia de los recursos si bien del 2022 al 2023 aumentó en un 5.5% el presupuesto no se vio la plata y lo que está diciendo ahora el diputado que yo me estoy desayunando me parece insólito de verdad incluso es más en el distrito hay un hospital parado que es el hospital de la provincia de Chacabuco que hasta el día de hoy no se define dónde va a estar ese hospital incluso se habla de Huachurá y ya salía fuera del distrito entonces y eso es insólito de verdad y de verdad que el que está en Colina que se ha puesto la piedra como 10 veces sí efectivamente pero eso es porque fallan en el diseño del presupuesto nacional o eso es porque falla después en el trámite del Congreso yo no entiendo que a poner un presupuesto y que a mitad estemos a no sé julio-agosto y los hospitales estén a punto de dejar de construirse que ahí es donde falta por eso te digo se aumentó el presupuesto en un 5.5% en comparación al año 2022 pero la plata no se ve y ahí es donde yo te digo la eficiencia del Estado y vemos el caso convenio imagínate que el Estado puede controlar solamente un por ciento de todos los programas la eficiencia un por ciento de todos los programas no es nada creo que hay que distinguir lo que tiene que ver con el presupuesto de la nación y la ejecución del presupuesto de la nación son dos cosas distintas la comisión de presupuesto es bien singular porque es una comisión que incluye diputados y senadores y que funciona ojo a todo el año y funciona todo el año ¿por qué? porque una vez que se aprueba el presupuesto le hace seguimiento a la ejecución del presupuesto entonces yo creo que hay que centrarse más bien en la discusión de lo que viene y lo primero tiene que ver con obviamente cuál es el diseño del presupuesto o sea las glosas en qué se va a gastar cuáles son los montos comprometidos para gastar y yo creo que el diseño ahí tiene que responder a varias cosas lo primero hay que hacerse cargo respecto de aquellas grandes grietas que permitieron que se concretaran hechos abusivos o derechamente delictuales en el caso de fundaciones ese es lo primero y eso depende primero del ejecutivo porque es el presidente el que manda este proyecto y también los parlamentarios al momento de votar las glosas que son como anexos se dice mire sabe que ya se va a gastar mil millones de pesos en tal cosa pero hay como un asterisco y abajito se dice ya pero para gastar esos mil millones de pesos entonces quien asigna esos recursos va a tener que asignar lo requiriendo por ejemplo una boleta de garantía a las personas que se le entrega estas platas estableciendo por ejemplo de que los convenios tienen que ser analizados en cuanto a sus montos de manera global según institución para decirlo de alguna forma que no se ve la situación en que por ejemplo había una fundación que recibía cinco convenios por menos de 190 millones ¿con qué finalidad? con la finalidad de dividirlo y que ninguno de ellos pase a toma de razón de contraloría porque se requería más de 300 millones lo importante es ver no cada convenio sino lo que recibe una fundación globalmente bueno exigirle los años de experiencia acá también va a estar Javiera Martínez ojo va a salir al ruego con todo porque hay varios que le tienen ganas y a la directora de presupuesto de RD se supone que era cercana a George Jackson y en la tesis conspirativa de alguno se decía mira es que George Jackson estableció el mecanismo lo hizo otra vez de Javiera Martínez que abrió las puertas para que se pudieran traspasar las platas fácilmente y se concretaron a través de fundaciones de redes bueno la gente que plantea eso que yo no lo creo en todo caso bueno va a seguir insistiendo en esto oiga y no es gente derecha pregúntele al senador Fidel Espinosa bueno el asunto es que ella va a salir acá y también va a ser bien importante porque va a estar dentro del foco público como se presenta el proyecto el contenido del proyecto porque si se pone atajo a esos caminos o a esas aberturas donde se puede concretar hecho de corrupción a partir del proyecto que manda el ejecutivo obviamente eso deja en mejor posición a la directora de presupuesto y al gobierno en general pero yo creo que eso va a generar mucha atención pública lo que tiene que ver con el tema de las fundaciones los dineros que se le entrega a los gobiernos regionales las condiciones a partir de las cuales se pueden entregar esos fondos y también lo mismo respecto del gobierno central recuerden que como casi había los dineros fueron entregados por el ministerio de billetes y urbanismo lo mismo que en el caso de la fundación comprometidos que se supone que tenían que repartir agua gratis pero resulta que terminaron cobrándole a la gente que le repartían agua y Lucas por vida y recordemos porque está cuestionada también Javier hay muy curiosos y no comerciales porque dicen que es un presupuesto austero pero que ella puede ser la vida de tope Jaira Martínez ¿por qué está cuestionada? acuérdate que omitió varios puntos en sus declaraciones de probidad omitió que trabajaba directamente con Giorgio Jackson que era asesor sí ¿cuándo? ¿pero cómo trabajaba? ¿en cómo me comite? ¿eso no es un problema de conflicto de interés? pero en su declaración no lo omitió pero no es un conflicto de interés lo omitió y lo tuve que hacer de nuevo ahondamos sobre esta duda a la vuelta de la pausa somos cortos y ya regresamos no se vayan a la vuelta de la pausa